En la mañana tu perfume me hace recordarte Mis sábanas se quedan con las ganas de tener tu amor Lloro en mi cama solo mami no puedo olvidarte En esta semana no he dormido ya pierdo el control En mi corazón hay una sensación de que ya te no volverás En que perdí tu amor que ya tu no sientes lo mismo que yo Que solo era antes que se fue la emoción Que tus besos lo regalaste, que te fuiste, así me dejaste Lo comiste, ya me sacaste, me abandonaste Mami tu me rompas y me pongo a llorar Yo no puedo explicar que por qué te amo tanto Mami tu te vas, no te puedo olvidar Dime quien me amará Yo me pongo en el llanto Mami tu te vas Quisiera abrir la puerta y de nuevo volver a encontrarte Darte un abrazo y no soy malte que te quedes aquí Debo conformarme solamente con imaginarme Que un día al despertar me volverás y me amarás amor Y tú te vas Y tú te vas Y me pongo a llorar Yo no puedo explicar Es por qué te amo tanto y tú te vas No te puedo olvidar Dime quien me amará Yo me pongo en el llanto y tú te vas Tú te vas Y me pongo en el llanto y tú te vas Y me pongo en el llanto y tú te vas Y me pongo en el llanto y tú te vas Te fuiste un mami, yo me siento solo, baby, muy solo, extrañándote, sigo pensándote. Ey, ey, ya viene el incomparable, Black Impala, Muanca, Coco, esto es un Mami Rex, oye bro, zumba.